9 de la mañana, 18 minutos y se regresaba para el reposo hay que arrancar desde el reposo puede ser el número 1, el número 2, el número 3 arrancar desde el reposo y darle la vuelta a las niñas para entrar al reposo eso ya es la maratón de San Silvestre mire, pero participó mucha gente que bueno que los jóvenes hayan participado en esta carrera atlética y demuestren su calidad esos jóvenes como auxiliares de la policía vea al niño, que le digo el hombre se dio su vuelta pues vino, que bien hombre eso es lo que necesitamos que los jóvenes se vinculen al deporte que no estén metidos en cosas malas y sobre todo puedan a futuro decirle a sus sobrinos, nietos vea, yo participé en esta carrera la, la, la ¿cómo la podríamos llamar? baratón al reposo yo creo que le conté, le conté estos días que hubo una, una una carrera aquí donde nunca había visto a alguien tan orgulloso de ir de último ¿ah si? si señor viene, y es un primo mío si claro, viene Carlitos Carlitos que, que Carlos que sabe si, hombre yo salgo a la puerta y claro yo veo las motos estas que siempre van adelante lo alejas acompañándolo a él eh cerrando el mote abriendo el mote algo va adelante yo y mi familia primo dice no primo muy bien que va ganando es el que va ahí ya me cogió dos vueltas nunca había visto a nadie tan orgulloso de ir de pero bueno pero ahí todavía con dos vueltas y ahí iba no había retirado pero imagínense que iba ganando y había cogido dos vueltas que bien que el hombre pero iba ahí acompañándolo y eso le da impulso a la gente ¿sabe? ¿sabe que el ciclista cuando va solo y llega otro ciclista se siente con fuerza? yo me imagino que un primo de ese día pero bueno esta hombre la gente de reposo tuvimos la oportunidad de hablar con alguien si claro los organizadores del evento déjeme recordar que también hay otra va a haber otra otra maratón estos días que ya anunció por ahí la profesora Yamile que ella se la gana de todo lo que hagan se lo va a ganar de aquí en adelante pero la profesora en todo está que físico la de la profesora Dios mío bendito debe estar aburrida porque se acabó el pan tiene que ser pero los dos el de maestro y el de chocó si la última la vi metida con los maestros bailando el suavecito buenas acciones las que se vienen adelantando por estos líderes del barrio del reposo queriendo también cambiar un poco la imagen que muchos tienen de estos barrios donde se tiene la creencia pues que todo el mundo allá en violencia todo el mundo entraba al reposo pues no ha querido ya demostrar que se pueden hacer y que se hacen mire Pedro mire yo me cansé de hacer el programa deportivo no tanto porque sino que ya no la actividad deportiva no estaba no estaba en ya había caído porque aquí los directivos del deporte han creído que los protagonistas son ellos y más con esas placas pero si el día que alguien se le ocurra apoyar el deporte en todas sus modalidades en el Chocó esto va a ser una maravilla y los jóvenes no van a estar metidos en problemas van a estar corriendo jugando básquet fútbol es que aquí ahora que vamos a tener escenario como el estadio de la normal en toda plenitud debe haber todos los días en las tardes en las mañanas o los fines de semana fútbol fútbol con todas las categorías baloncesto todas las categorías pero hay que invertir una plata yo le mando un mensaje al señor gobernador para que le digan díganle al señor gobernador lo que le gusta es el bochinche que por favor le metan duro al deporte a nuestro amigo el profesor Isaías Chalá también díganle que le meta duro al deporte y a los demás alcaldes llevan haciendo bochinche ayer si claro porque aquí la gente es experta en eso la gente escucha por este lado y por este sale otra cosa y por aquí sale el bochinche por la boca porque a la gente no le gusta escuchar bien lo que uno dice sino bochinche pero respetan a esas personas que lo hicieron queda grabado si se queda grabado y queda mal y queda mal porque creen que con eso van a ganar dadivas no son sino bochincheros es único que 93 escuchemos lo que han dicho los líderes entonces de reposo don francisco bueno principalmente es un programa de actividad física el cual se llama fiel amante a tu salud y ya tiene un recorrido alrededor de 10 veces junto con fundación tabrazo y la coalición en el cual desempeñamos un poco muchas actividades aeróbicas los días de semana tres veces a la semana y el fin de semana y hoy especialmente este día 18 de junio de 2017 quisimos hacer una maratón de impacto en la zona norte mirando quienes o sea generando un nuevo impacto a la zona norte que el cambio si es posible en cuanto a la participación de las personas de cual las personas estamos hablando estamos hablando al más o menos de las personas registradas 53 personas y eso incluyendo algunas y sin incluir algunas que se añadieron en el camino dentro de esas 60 personas se encontraban menores de edad gente de la tercera edad si estaban niños jóvenes adolescentes adultos adultos máster y adultos máster que sería el adulto mayor sabemos que esto se trata de un piloto de la idea inicial de algo más grande que vienen ustedes trabajando que se puede esperar la comunidad en el futuro la comunidad en el futuro se puede esperar es algo macro que va a involucrar y va a involucrar tanto instituciones educativas a jóvenes niños adolescentes población víctima también población en discapacidad que pueden también participar de estas maratones que vamos a seguir realizando este es el primer evento que se lanzó o que se realizó pero tenemos algo más grande a partir de este primer impacto que es seguir iniciando seguir haciendo cosas buenas por la comunidad ¿qué llamado a hacerle entonces a la comunidad en general para que se sume este tipo de actividades? el llamado puntual a la comunidad es que participe que se sume que si es posible participar de actividades que cuando uno le trae algo a su comunidad que es beneficio para uno es posible participar sin ningún costo entonces nosotros como te abrazo que somos una fundación joven somos todos los participantes de la fundación somos jóvenes y en los cuales nos desempeñamos en diferentes áreas o sea que cualquiera que necesite acercamiento necesite asesoría guía nosotros como jóvenes podemos asesorarlo desde nuestras áreas de trabajo nosotros venimos trabajando digamos en una iniciativa que se ha denominado abordando los determinantes sociales de la hipertensión en Kiddo y en el marco de esa iniciativa hay una coalición donde hay seis organizaciones locales una de esas te abrazo chocó y como parte de ese trabajo se han venido desarrollando diferentes actividades incluyendo esta entonces nosotros tenemos una alianza con esas organizaciones para desarrollar diferentes actividades relacionadas con la promoción de la salud aquí en Kiddo usted lo ha mencionado tiene que ver profundamente con la parte de la salud superficialmente uno diría solamente con la actividad física ¿y otros elementos comprenden este tema de salud? pues mire detrás de esto un poco más de lo que es la sola realización de actividad física hay otras cosas que son muy importantes para la salud que es como la gente se organiza como la gente empieza a construir lazos como incluso actividades como esta ayudan a romper cosas de estigma en ciertas zonas de la ciudad entonces la actividad física es muy importante pero más allá de la actividad física hay otro tipo de cosas entonces nosotros venimos haciendo diferentes tipos de actividades diferentes tipos de proyectos ahora acabamos de concluir la recolección de información para una encuesta comunitaria que nos va a permitir aprender más de la situación de la salud cardiovascular en el municipio de Kiddo respecto al balance sabemos que temprano acaba de acabar la primera carrera atlética que están realizando pero que balance se puede hacer de forma preliminar yo creo que es muy bueno yo creo que es muy positivo el hecho solamente de que la comunidad se haya organizado para hacer este tipo de cosas creo que la participación fue importante seguramente irá creciendo en la medida que se vuelvan a hacer otro tipo de actividades como esta pero solamente el hecho de hacerla yo creo que ya es un logro muy importante para los grupos que estuvieron involucrados pero también para la ciudad obviamente para construir una casa siempre hay que colocar el primer ladrillo este sería el primer ladrillo de la idea de transformar el pensamiento de las personas y de invitarlos a la actividad física ¿qué invitación le hacen ustedes como universidad de los Andes y ustedes como docentes también me dicen yo digamos que la invitación es a seguir haciendo este tipo de cosas y seguir invitando a la gente que se involucre que crea digamos en estos tipos de procesos locales porque yo creo que hay muchas cosas buenas para mostrar y lo importante es que nos unamos en causas como esta porque son las que nos permiten ir mostrando esas cosas e ir creciendo digamos e ir construyendo lazos comunitarios mucho más fuertes muy bueno porque habían buenos rivales los cuales fueron cayendo en el transcurso de la carrera ¿qué se siente ganar una carrera este día? pues exitoso porque se logró lo que lo que se se proyectó en cuanto en cuanto a la representación de ustedes ¿qué buscan? como gestores ¿qué buscan? influir la paz en la comunidad ¿tú crees que este tipo de carreras atléticas sirven para que las personas cambien el expirma sobre ciertos sitios de la ciudad? pues sí porque a través del deporte yo creo que se pueden orientar y así pues mantenerse y traer RTV Noticias ahora la radio se toma la televisión RTV Noticias RTV Noticias ahora la radio se toma la televisión RTV Noticias RTV Noticias RTV Noticias RTV Noticias